Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de aquí de Con Su Amigo, el Chumi. Oigan, pues hoy traigo un video, así como lo vieron en la miniatura del video, precisamente vine a comprarme una bicicleta eléctrica o un scooter, que la verdad, ya hace tiempo lo probé, me gustó y hoy necesito esa movilidad, así que para mí está cubriendo las necesidades para precisamente el rendimiento que me da esta motoneta eléctrica. Quiero que me acompañen a ver este video, igual si ustedes están interesados, a lo largo del video les va a aparecer toda la información, dónde la compré, cuánto me costó y el número de teléfono para que ustedes pidan mayor información, amigos. Así que vamos a comenzar. Les voy a mostrar así, rápido, práctico y sencillo, la gran variedad de opciones que ustedes pueden tener si andan buscando una movilidad alterna como la que yo necesité. Vean qué bonitos modelos para todos los gustos. A mí probé esta moto, bueno no esta en especial, fue esta, este color, salí a probarla, me gustó, ya son para recorrer distancias, ahora sí como ya más de distancias de 50 kilómetros en promedio y la velocidad promedio es el 35 kilómetros por hora. Y vean estos, esta por ahí la vi en algún video también con un cuate español y me gustó también, pero lo que yo necesito es algo más sencillo, que vaya un poco más arriba de una bicicleta y bueno, ahorita les voy a mostrar a detalle. Así que esta es el modelo que yo elegí. Esta está catalogada así como una tipo bicicleta eléctrica, pero en realidad es una, es un scooter eléctrico y me gusta. Para moverte, estas son prácticamente para moverte en tu colonia, ¿sí? Aquí te aguanta una distancia de recorrido de 30 kilómetros de distancia y la velocidad promedio también es este 30, 35 kilómetros máximo, dependiendo de la carga y la modalidad que tú le des aquí. Obviamente más adelante les voy a, ya la vamos a poner en prueba allá en la colonia, ahorita nada más les estoy dando así una vista rápida para que ustedes se den una idea. Vean, este lado tiene mucho más modelos y hay algo bien interesante, que en la próxima vuelta que dé, vamos a traer mi bicicleta y la vamos a hacer, le vamos a hacer esta conversión, vean ustedes, conversión eléctrica. Esta es la batería, aquí lleva el controlador en la parte, ahí lo están viendo, y ahí atrás el motor. Ahí, la verdad, la movilidad que te dan estas bicicletas está súper bien. Si tú ya tienes una bicicleta, yo creo que puede ser una buena opción para ti. Así que la próxima vuelta que demos, vamos a comprar esto, me gustó muchísimo. Estas bicicletas también están a la venta ya con todo y la conversión. Aquí te voy a dejar el número de teléfono para que tú hagas tu llamada y preguntes todas esas dudas adicionales que puedas tener. Yo sé que se están preguntando ustedes, oye Chumi, ¿y qué onda con las garantías, con las refacciones y todo eso? Pues también tienen un taller aquí, vengan de este lado, compáyanme, acá de este lado. Tienen el taller, así que aquí te pueden dar el servicio, el mantenimiento sin ningún problema, no tengas pendiente por ese lado. Toda la asesoría, tienen un año de garantía contra defecto de fabricación. Y bueno, te digo, toda esa información adicional te la van a estar dando los asesores. Entonces, esta es precisamente la que yo compré y antes de llevármela le van a dar un chequeo, le van a hacer un checklist o una previa. Le decíamos nosotros en la agencia, le decíamos una previa para la entrega, ¿no? Que esté apretado, que esté cargado, que funcione y pues, ¿qué más les digo? Vamos a continuar el video más adelante. Amigos, pues, ¿qué les platico? Ya transcurrió un mes desde que compré el scooter. Quise esperarme este tiempo para poder compartir con ustedes un poco más profundo o a fondo mi experiencia al utilizarlo. Así es, la primera experiencia y que cuesta trabajo acostumbrarse y es importante compartirlo es simplemente el ruido. Obviamente, tú aceleras y no hay ningún ruido, ni siquiera zumbido. Y bueno, estamos acostumbrados que las motos a gasolina son muy ruidosas. Entonces, es algo importante. ¿Por qué lo digo importante? Porque también el peatón no te escucha. Y obviamente también los carros menos. Entonces, hay que tener mucho, manejar mucho a la defensiva y tener cuidado con eso. Otro punto importante que me agradó, digo, ahorita les voy a hablar más a detalle, hay más detalles y hoy les vamos a ver unas imágenes. Pero otro punto importante es que para mí es que ya no contamina, no produce monóxido de carbono, lo cual para mí es importante para contribuir más a menos contaminación. Creo que sí se ha entendido, ¿no? Creo que es la finalidad. Si contaminas, claro, de alguna manera terminas contaminando con las refacciones que vas desechando poco a poco. Pero creo que es parte importante de ir teniendo una movilidad alterna y obviamente con energías diferentes. Eso es lo que yo les comparto porque busqué muchas reseñas, referencias y nadie me explicaba más a fondo. Simplemente todos se subían y le daban una vuelta y no, pues sí, está bien o no está bien. Al final de cuentas, lo importante es para qué lo vas a utilizar tú, ¿verdad? Opciones de movilidad hay muchas. Yo soy una persona que utiliza mucha movilidad alterna, entonces para mí me es funcionable. Te lo voy a explicar más adelante en el video. Bueno, pues ¿qué más te digo? Mejor vamos a verlo, amigos. Un detalle que sí debes de tomar en cuenta es los frenos, ya que son de muy simples, frenos de chicote y tambor, lo cual no son muy efectivos a la hora de frenar. En la parte trasera tenemos el motor. Este motor, bueno, obviamente hay que evitar encharcamientos. En la parte baja, justo donde está el logotipo, lleva las baterías. La llanta es radial, lo cual si sufre un pinchazo es fácil de reparar. La suspensión es algo simple. La suspensión delantera no es muy buena. Al igual que la trasera, lleva amortiguadores con resortes. Son muy pequeños, entonces si van a sentir ustedes los baches o pequeños topes que ustedes crucen, tienen que hacerlo con cuidado. La velocidad promedio de este scooter es de 42 kilómetros. Yo tenía por ahí una idea que si estaba bien cargada o menos cargada, iba a correr más, lo cual es erróneo. Es muy fácil para estacionarte en cualquier lado. Para los mandados creo que es lo más indicado, bueno, que fue la finalidad con la que yo lo compré para hacer los mandados. Precisamente con esa canastilla, bueno, puedo cargar bastantes cosas a diferencia de la bicicleta. Subir y bajar de ella es de lo más práctico y cómodo. Igual, te vuelvo a recordar, para estacionarte en cualquier lugar pequeño puedes llegar. Así que si quieres hacer pagos en lugares donde está muy concurrido, pues ahí es una opción. Cuenta con luces, claxons, direccionales, así que también la puedes utilizar de noche. Algo que te menciono, que tiene un retardo a la hora de acelerar. Entonces, si tú quieres arrancar rápido, debes de considerarlo. Y la carga es muy rápida, 6 horas, conectas a tu corriente normal de la casa y listo. Amigos, continuando con esto de la carga. Una carga completa está estipulada en promedio en 2.50 pesos. Es lo que te costaría una carga completa. La carga puede variar, ya una vez cargada el scooter, te puede variar el rendimiento. Por ejemplo, yo lo he usado en una sola ocasión y recorrí 35 kilómetros. Llegué al punto donde iba, lo conecté, transcurrió todo el día y al final volví a regresar esos 35 kilómetros. La otra opción también me ha durado una semana sin cargarlo. ¿Por qué razón? Porque lo uso eventualmente. Entonces, bueno, tú irás buscando la mejor manera para que te dé la funcionabilidad. Dentro, otra de las cosas que son importantes es que no utiliza placa, no vas a pagar referendos, no te pueden multar los agentes de vialidad. Obviamente, pues si utilizas un casco, es por tu propia seguridad. Respetar siempre al peatón y obviamente a los automovilistas porque ellos, pues vamos a hablar honestamente, ellos se sienten dueños de las calles. Entonces, a veces vas despacio y te rebasan y te pasan y luego, ¿qué crees? Que los alcanzas en el semáforo siguiente. Entonces, bueno, son cuestiones de ver. Yo lo utilizo en rutas alternas, muy más frecuente en la colonia, en las colonias aquí cercanas de mi domicilio, para mandados, trámites, que la verdad me sirven muchísimo. Pues yo espero que a ustedes les haya servido esta información. El costo del scooter es de $18,000 pesos. Ahí vieron la marca, ahí la pueden buscar en Facebook. No me pagan por decir la marca ni hablar bien o mal del scooter. Simplemente yo quise compartirlo con ustedes porque para mí era importante cuando yo anduve buscando opciones, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la finalidad. Transporte alterno, a mí me sirvió, a diferencia de la bicicleta, me sirve. Obviamente al transporte público y, bueno, para moverme. Entonces, pues ahí está. Dejen sus comentarios, ¿qué tal les pareció este video? Ya saben que yo sé que hay amantes de las motocicletas que arrancan súper rápido y que corren más y todo eso. Para mí es importante. Si un año me dura, para mí fue bien desquitado. Yo ya saqué mis cuentas en un año cuánto gastaría o por día. Entonces yo creo que si rinde un año, está bien desquitado. No requiere tanto mantenimiento, nada más cuidados. A diferencia de las motocicletas, ¿no? Que las motocicletas ya las de, obviamente, de motor a gasolina. Si requieren mantenimientos, cambios de aceite, requieren afinaciones y, obviamente, gasolina. Entonces, en este caso, si hay como esas variantes. No hay comparativo como tal. Simplemente es un transporte alterno que viene evolucionando con la tecnología de las autos y todas las cuestiones eléctricas, ¿no? Ya saben, las energías opcionales que hay. Pues hasta aquí voy a dejar por terminado este video. Muchísimas gracias. Yo me despido. Yo soy Alex Echumi. Esto es Autoshop. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Hasta luego.